¿De dónde nos visita? Yo vengo de San Diego ¿De San Diego? ¿Pero de dónde es tu original? Soy de Oaxaca ¿De Oaxaca? Ah, caray, ese es un estado bien jaripellero ¿Cómo vio a los toros el día de hoy? Oh, de verdad, una chulada, este, Rancho Laguaje para mí es uno de los... Hoy sí que la ganaría, una de las más chingonas de México Vine especialmente nada más a ver, este, los toros A mí los grupos no me llaman tanto la atención Yo vine nada más por los toros de don Sergio Pelayo Tuve la oportunidad de verlos en Perris Y hace como un mes, un mes y medio me parece Y me dejé venir otra vez por acá ¿Cuál es su nombre, perdón? Galdino Martínez Galdino, si usted tuviera a don Sergio Pelayo aquí enfrente, ¿qué le diría? De verdad, es un honor saludarlo Porque aquella vez, en aquella ocasión tuve la oportunidad de saludarlo De mano a mano me tomé una foto con él Y la verdad que decirle que su ganadería es la mejor de México Y me siento muy contento con estar aquí Y de ver sus videos en YouTube Porque me encanta ver sus videos de los ranchos, de los becerros, de las dacas Todo lo que lleva al Jaripeo Pues me encantan sus videos de él Oye, pues este video va a salir para Jaripeo TV Esperando que don Sergio Pelayo vea este video Así es que si gusta mandarle un saludo a los papás Que hoy celebramos el Día del Padre aquí en el Pico Rivera Sí, primero feliz Día de los Padres Bueno, también a don Sergio que es padre Feliz Día de los Papás Él tiene gente de allá donde yo soy, de Oaxopan de León He escuchado sus videos que tiene gente trabajando Supongo que allá en Jalisco Y pues nada, que es un honor estar aquí Y me dio mucho gusto estar en este Es mi primera vez para ser exactos en Pico Rivera Y me encantó, la verdad, me voy muy contento Así es que vino especialmente a ver a Rancho El Aguaje Así es que muchísimas gracias, ánimo Muchas gracias, gracias, eh ¡Gracias!